Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro tema de hoy es el uso de prebases y correctores en maquillaje profesional. Cuando maquillamos es común encontrar coloraciones en la piel como zonas enrojecidas, oscuras o con tonos amarillentos. Es por esto que usamos productos que neutralizan estos colores dejando la piel uniforme. Hay dos formas de hacer la corrección de la piel y estas son. Correcciones a nivel general. En este caso aplicamos prebases correctoras fluidas y se aplican en todo el rostro o en zonas extensas que lo requieran. Corrección a nivel parcial o local. En este caso se usan productos en crema, barra o en polvo y se aplican en una zona puntual para neutralizar determinado color. Ahora pasemos a detallar cada uno de estos productos. Prebases. Se usan para hacer la corrección del tono general del rostro, también para iluminar y fijar el maquillaje. Se usan también para corregir coloraciones leves y en grandes extensiones por ser de textura fluida. Su uso según el color es el siguiente. Prebase neutra. Se usa para fijar el maquillaje y para aportar luminosidad a la piel. Prebase beige. Se usa para unificar el tono de piel, para fijar y para aportar luminosidad. Prebase blanca. Este color aporta luminosidad y funciona bien para unificar el tono de la piel. Es ideal para pieles maduras, para novias y para fotografía. Prebase verde. Se usa para la corrección de zonas enrojecidas, acné y demás. Prebase malva. Funciona para la neutralización de pieles amarillentas o muy pálidas. Prebase rosa o salmón. Se usa para corregir e iluminar los tonos de piel cetrina, que es la de base amarillo verdoso, y la olivácea, que es la de tono verdoso. Prebase amarilla. Es ideal para neutralizar pieles violáceas y oscuras y manchas hiperpigmentadas. Funciona también para iluminar. Prebase naranja. Se usa para corregir tonos azulados o con tendencia grisácea. Prebase azulada. Se usa para neutralizar las tonalidades excesivamente naranjas. Pasemos a los correctores en crema. Estos se usan para corregir detalles puntuales del rostro. Su uso según el color es el siguiente. Claros. Los correctores claros tienen el efecto de agrandar, destacar, dar relieve e iluminar. Se aplican en rictus, comisuras, zonas hundidas, etc. Funcionan bien para cubrir tatuajes y cicatrices y se pueden usar en maquillaje de día y de noche. Correctores oscuros. Estos tienen el efecto de estrechar, acortar y dar profundidad y definición. También reducen ópticamente las zonas muy voluminosas. Se usan en maquillaje de noche y en maquillaje para fotografía. Corrector blanco. Se usa para corregir manchas hiperpigmentadas que sean muy grises y apagadas. Corrector amarillo. Se usa para disimular ojeras de tono violáceo y zonas moradas del rostro. Corrector naranja. Corrector amarillo. Se usa para corregir las venitas azules del rostro, las zonas grises y azuladas. Corrector verde. Se usa sobre manchas rojas o pequeños granitos. Corrector malva. Funciona bien para las zonas amarillentas. Corrector rosa o salmón. Se usa para la corrección de tonalidades cetrinas, que son amarillo-verdosas y para las tonalidades verdosas. Pasamos al corrector en polvo compacto. Estos se usan para reducir o destacar volúmenes en el rostro. Tienen la particularidad de verse naturales y se difuminan fácilmente. Estos correctores pueden ser claros. Claros se usan para agrandar, destacar, dar relieve e iluminar. Oscuros se usan para reducir, definir, perfilar y dar profundidad. En cuanto a la aplicación y selección de cada producto, tenemos que para los correctores claros se debe aplicar dos o tres tonos más claros de la base y para los correctores oscuros usamos dos o tres tonos, pero más oscuros de la base. En maquillaje de día no es aconsejable perfilar el rostro con correctores oscuros. Lo ideal es perfilar un poco solo con el colorete o rubor o podemos usar un corrector oscuro en polvo compacto, pero de forma muy sutil. En la caja de descripción podrás acceder a una tabla con el uso de la prebase, los correctores en crema y en polvo en el maquillaje de día y de noche. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza. ¡Gracias!